¡Tarón la varilla! ¡Puyn, puyn, puyn! ¡Puyn, puyn, puyn! ¡Puyn, puyn, puyn! ¡Papá sí, papá! ¡Para su mamá! ¡La camarita para su papá! ¡Chica, chica, chica! ¡Poniponipón! ¡La viejita de bolón! ¡Llemenando en su casa! ¡Para viejo barricón! ¡Ca! ¡Ca! ¡Iquera, derecha! ¡Iquera, derecha! ¡Iquera, derecha! ¡Iquera, derecha! ¡Derecha, izquierda, derecha! ¡Pum, pum, pum! ¡Chica, chica, chica, chica! ¡Pum, pum, pum!